fiel. Hola amigos, bienvenidos a Faranduleando con el Gordo en los ciento siete punto uno FM Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar ganas premio, y hacemos tu parodia. Treinta minutos de alegría y ocurrencias. Ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Les damos la bienvenida para armar el vacilón, el campechenica y el gordo regalón que lo estoy esperando para ponerlo a bretear. Y lo tengo en la línea y luego lo voy a pasar, y lo tengo en la línea y luego lo voy a pasar. Por eso es que le digo pa' ponerle bien bonito tocando mi guitarra y en el control está Dieguito. Saludo a la gente, un saludo muy sincero, con cariño yo saludo a todos los cumpleañeros. Ay, 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 joya, que vacilón, porque hoy juega también la selección. Ay, 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 que vacilón, porque ahora juega y se enfrentan a Japón. ¿Cómo que sí? La gente está esperando, pues, algo muy importante. La huelga y los maestros siguen y sufren los estudiantes que están esperando por todo lo que ha pasado. Son más de veinte días y las lecciones se han atrasado. Son más de veinte días y las lecciones se han atrasado. Ahora sí, hay que bretear. Ya dijo el gobierno que a todos les va a pagar. Y ahora sí, esto no es pasma. Dicen que hay una lista de maestros muy fantasmas. Y ahora sí, no es un vacilón. Se está descubriendo algún acto de corrupción. Ay, 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 ahora sí, ¿qué me ha pasado? Pongo mi guitarra porque el gordo está al otro lado. Y ahora sí, pues, yo he parado. Y pasó al gordo que la línea está al otro lado.